¿Qué es la ley que hemos aprobado en Régimen? Hemos dado un paso, un paso en dignificar a nuestros adultos mayores. Con esta reforma que hemos aprobado, perdón, con esta ley que hemos aprobado en Régimen, garantizamos que ningún adulto mayor en nuestro país que esté pensionado va a estar fuera de la línea, va a estar de bajo la línea de pobreza. O sea, ningún adulto mayor va a estar bajo la línea de pobreza con su pensión a partir del Régimen, que en Régimen entre en vigencia lo que hoy día hemos aprobado. Con una gradualidad que son 25 meses, un poquito más de dos años, partiendo por los 80 años, pero que a la larga lo que va a permitir es que todos los que están en el Pilar Solidario tengan un aumento de 55 mil pesos en su pensión. Nos parece que este es un paso relevante, pero es un primer paso, es lo básico, es lo que teníamos que garantizar a nuestros adultos mayores. Lo importante es que además es producto de un acuerdo, un acuerdo que cumplimos, es que un celeridad y que además permitió avanzar el pago, el primer pago en diciembre de este año. Solamente señalar que con la misma celeridad tenemos que avanzar en el proyecto grande, la reforma de pensiones, para que aquellos pensionados que no están dentro de este millón y medio de personas puedan tener también beneficios. Hablamos aquí de la gente de clase media y una reforma sustantiva al sistema de AFP.